¡Que la hora llegó! Como un mexicano de nacimiento, nuestro invitado cursó su infancia y temprana juventud en España, pero regresó a México por decisión propia para emprender su carrera como actor profesional. A lo largo de más de 20 años, se ha consolidado como uno de los actores más versátiles en cine, teatro y televisión. En 1989, cuando debutó en las telenovelas mexicanas, recibió el premio a la revelación del año y hoy se encuentra muerto de miedo. Con nosotros, Miguel Pizarro. Y ya estamos aquí con el actor, escritor, director, cantante, todólogo, el señor Miguel Pizarro. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, contentos, muy contentos y además viviendo la experiencia ahorita de un monólogo que prácticamente se acaba de estrenar, se llama Muertos de Miedo. Se presentó primeramente a esta siniestra, ¿verdad? Ya promete. Y esta obra está escrita yo creo que por unos perversos, ¿no? En el sentido de que hacen muchas travesuras y todas estas travesuras me las enseñaron. Vinieron los autores, Tiller y Todd Robbins. Es una obra que se presentó primeramente en Nueva York, luego en Broadway. ¿Y qué tiene esta obra en sí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pues, bueno, en principio es el género de terror, pero con tintes de comedia. Y la trama es un coleccionista de cosas extrañas, que abundan además, ¿eh? No se hagan. Sí. Y este concretamente colecciona objetos de personajes de la vida real que tuvieron un contacto con la muerte de una manera especial. Y el caso es que, bueno, la experiencia que va a vivir en realidad el público es de esta manera. Yo saco a personas del público totalmente ad límitu, o sea, totalmente de una manera arbitraria. Espontánea. No, espontánea. No hay paleros ni nada de esto. Y hay también trucos de magia con el tono del terror. Entonces, de pronto ven que llegó a matar a un espectador frente a sus ojos, ¿no? Entonces, son unos shots. La reacción de la gente increíble. Por supuesto. Porque, pues claro, esta persona viene acompañada y entonces... ¿Qué le pasa a este autor? Así es, así es. Es un collage tremendo en donde el frenesí del público es total, porque no los dejas en paz. Pasan de una cosa a otra y entonces es como un parque de atracciones. ¿Cuánto dura el monólogo? Bueno, estará durando como una hora treinta y cinco minutos, una cosa así. O sea, una hora treinta y cinco de emoción completa. Así es. Perfecto. Dejas descansos, porque claro, estar en un frenesí tan constante, pues sí, pues es también difícil para el espectador. Pero aquí sí tienes ese bagaje de emociones y la verdad es una obra que reúne las características para que la gente se lo pase muy bien. Y salen, de hecho, con ese frenesí que te comento, queriendo comentar, oye, pero viste la mano por donde apareció, que no sé qué, que no sé cuánto. En fin, convivo hasta con ratas. Bueno, varios, a veces nos vivimos con ratas también. De otra manera, pero no me refiero a esas, ¿sí? No, me refiero a, ya sabes, a las convencionales. Miguel, y para despedirnos, ¿nos podés dar un pequeño párrafo que te guste mucho de la obra? Una cosita, ¿sí? ¿Se puede? Bueno, por supuesto, podría ser. En el teatro usamos una lámpara que se llama veladora. Pero ¿a quién vela por las noches? ¿A los muertos que se aparecen en el escenario? No, a nosotros los vivos, que aunque nos gusta la oscuridad, estamos llenos de luz. Eso me salió un poco como, ¿no? Como si estuviera dando un poco así como el horóscopo, ¿verdad? Pero no era la intención, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. No se pierdan muertos de miedo. Y no te vayas porque ahora vamos a ir a una sección buenísima que se llama Que la moda te acomoda. Así que vamos para esa sección. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a mí.